Esta es mi situación al corriente, aquí en mi casa al día de hoy. Tengo decoración que saqué y algunas que compré. Estas ramas que están aquí son las que compré para hacer el arreglo de la iglesia. Que necesito hacer, estas que están aquí y estas ramas. Todo lo puse aquí anoche. Esta es la base que voy a ocupar. Esta base es mía. Salí a comprar una. Mi hijo dejó aquí su limonada. Y yo dejé el bote de la pintura. Esta pintura es la que usé para pintar mi mesa de centro. Y la traje para guardarla y no se me pierda porque después los colores... Se me olvidan los nombres y no encuentro el color. Y es un color que me encantó. Entonces lo fui a traer al storage para guardarlo acá. Adentro. Y lo dejé aquí también. Pero les decía que fui a la tienda a comprar una base. Porque no sé si recuerdan, les conté que quería comprar una base. Así como apropiada para la iglesia. Y esto era más o menos lo que quería. No quería así como una base moderna. Me acabo de levantar, muchachas. Es temprano. Si la voz se me escucha todavía un poco media ronca y rara. Es porque es temprano por la mañana. Son las 7. Y me acabo casi de levantar. Y ya estoy lista con mi bolsa aquí al lado porque voy a la tienda de comida. Voy rapidito a recoger algunas cosas que necesito para el día de hoy. Y el refrigerador está vacío. Entonces me levanté por esa razón muy temprano. Pero les quería mostrar esto. Porque ya iba de salida y dije, les voy a mostrar cómo está mi comedor. Pero les decía que tengo hoy mucho que hacer. Y una de las cosas que quiero hacer es pintar la base ya hoy. Porque está muy bonita en este color. Yo creo que nunca la usé. O a lo mejor una sola vez la usé. Pero la guardé porque me gusta mucho. Me gusta la forma que tiene. Y esto era lo que más o menos yo andaba buscando. Para hacer perdón el arreglo de la iglesia. Pero como no encontré, pues voy a tener que usar esta. Y la voy a pintar. La voy a comprar tres botes de pintura de spray o spray para pintar la base hoy. Y eso es lo que quiero hacer. Tengo paquetes que me llegaron también por aquí. Al ratito los abrimos. Poco a poco estoy bajando. Por acá tengo estos cojines que no sé si estos son los que voy a usar este año. Quiero así como este color naranja. Mezclado con... Tengo esas ramas del año pasado también hermosísimas. Esas ramas me encantan. Son como unas hojas. Son del año antepasado yo creo. Esas y estas otras que están por aquí también. Vean que están preciosas. Estas de aquí también son del año antepasado. Están bien bonitas. Y bueno, pues ya ando aquí mirando lo que voy a poner. Bueno, me voy a la tienda porque... Vean, no les miento. Por aquí dejé mi bolso porque decidí grabarles antes de irme. Pero ya me voy. Voy de salida a la tienda de comida. Y regreso en un rato porque tengo que trabajar. Por acá quite la lámpara que tenía aquí. La pequeña y pues está grande. Tengo por aquí estos libros que quiero ver si también los acomodo por acá. Moví la lámpara. La pequeña que estaba aquí es bonita pero creo que es muy chiquita. Entonces quiero poner esta grande. Y bueno, pues aquí tengo todo. Todo desordenado ahorita para esta lámpara chiquita. Y pues ya me voy. Hoy yo creo que el día va a estar como no tan caliente. Se mira como que quiere salir el sol pero a la vez está un poquito nublado. Y se me hace que el día va a estar perfecto para mí el día de hoy. Todos los días son perfectos pero como ha hecho mucho calor muchachas, les conté. Yo pienso que también ahí donde ustedes viven o en sus estados, en sus ciudades. También a lo mejor estuvo el sol fuerte este año. En algunos lados creo que está lloviendo. De hecho hay algunas tormentas en algunos lados. Espero que todo esté bien por allá por donde ustedes están. Pero aquí por la área del sur de acá, súper caliente que ha estado. Pero también el señor nos ha regalado agua. No sé si ya esto se los conté en el video pasado. No recuerdo. Creo que les comenté algo de esto. Pero sí, nos ha estado dando agua muy, muy seguido durante estos días también. So, bien, bien agradecida por eso. De hecho ya las ramas, no sé si miran por ahí, están creciendo. Estas ramas son del vecino y pues cuando llueve pues el hogar de la rama crece. Y vean, se está pasando por acá de este lado de nuestra yarda. Y ya nada más voy a esperar que descanse un día de estos mi hijo para que se ponga a tirar el veneno para matar toda la hierba. Porque no solamente ahí, pero también acá al frente de nuestra yarda, acá atrás en el patio, de todos, de los lados, de los vecinos, es que se nos pasa pues la hierba mala. Y este, ya hay que, hay que matarla. Pero bueno, voy a la tienda de comida. Este, ya ando arregladita para el día, véanme. Este, ya ando arregladita para el día, véanme. Ya voy a quitar toda la decoración también para empezar a figurar. ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? No. ¡Gracias! 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 Me gusta así templada a temperatura normal ambiente. No me gusta fría. No la disfruto cuando está muy fría. Entonces, esta yo creo que se acaba entre los chicuelos y yo hoy, o esta mañana, o en este día. Y ya por la tarde, cuando llegue a Mr. Cardeña, le picaré esta. Por aquí tengo zanahoria que voy a hacerle a Milo. Voy a hacerle su comida. Voy a ponerle zanahoria a brócoli. Ya tengo cocinando el brócoli. Y ahorita, en esa misma cacerola, cuando salga el brócoli, pongo la zanahoria. Y después la pongo en un procesador de comida. Y lo mezclo todos juntos. Mezclo zanahoria, brócoli. Hoy le voy a poner un poquito de arroz negro. Y también le voy a poner carne molida. Y aceite de coco. Y esa es la comida de Milo. Después les muestro cómo queda la comida. No les grabo todo el proceso, porque sí es trabajo estar moviendo las cámaras. O moviendo la cámara, perdón, de un lado a otro. Entonces, tengo mucho, bastante que hacer hoy. No me quiero entretener mucho, pero les comparto lo que estoy haciendo. Y nada, voy a sacar la carne ahora. Voy a cortar un pedacito de parsley para ponerle la comida de Milo. Vean, se cayeron algunas ramas del árbol. Yo creo que hizo. Vean. Voy a cortar esto aquí para darle. Es que el parsley le hace bien a Milo. Para los dientes, para limpiarle los dientes. Milo no tiene los dientes más limpios que digamos. Porque cuando nosotros los rescatamos, así vino. Entonces, lo hemos estado tratando de limpiar. Pues naturalmente con parsley y algunos otros productos que... ¡Ay! Hablando de usted, ya está aquí. Ya está la zanahoria y el brócoli. Ya nada más voy a esperar que salga el camote. El sweet potato. Porque tenía sweet potato, no me había dado cuenta. Y también le pongo sweet potato. Creo que arroz no le voy a poner a esta porción. Quería ponerle arroz negro, pero el arroz negro tarda... Tarda un poquito para cocinarse. Porque es como si fuera el arroz integral. Pero no es arroz integral. El arroz negro es el mejor arroz. Yo creo que el único. El único arroz saludable. Que podemos comer todo. Y yo le doy de ese a Milo. De vez en cuando. Pero hay que cocinarlo, como les digo, muy bien. Y por un larguito tiempo. Porque es durito. Entonces, sí, toma su tiempo. Y él como que ya tiene hambre. Entonces, le voy a dar... Perdón. Le voy a hacer solamente zanahoria, brócoli, sweet potato y la carne. Que ya está condimentada con todos los condimentos que le pongo. Y nada más le voy a picar el parsley. Y eso es todo. Pero voy a apartar la mitad de todo esto que voy a hacer. En un traste separado. Y después más tarde en el día voy a cocinar el arroz. Y ya le mezclo el arroz a esa otra mitad. O sea que una mitad de comida va a ser con arroz y la otra no. Porque así le voy como variando también. La vez pasada le cociné algo similar, parecido. Pero uno lo hice con pollo y el otro lo hice con carne molida. Y hoy solamente va a ser con carne molida. Pero una mitad con arroz y la otra sin arroz. Bueno. Por aquí tengo esta botella. Porque también hoy quiero hacer una salsa macha. Nunca la he hecho, muchachas. Esa salsa macha. Esa que es frita y lleva bastante aceite y grasa. Que la verdad... Después me voy a arrepentir, yo creo. Pero la quiero hacer para mi tecardeña. Que como que miro que se le ha antojado cada vez que la mira por ahí en internet. Y bueno, hoy la voy a hacer. Traje el cacahuate para hacerla. Pero yo le voy a poner poquito aceite. No le voy a poner mucho aceite saludable. Y ya eso es todo, yo creo. 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 Ya le di a Milo un plato de comida porque ya tenía hambre. Pero todavía falta que le ponga el sweet potato. Voy moliendo todo conforme van saliendo los vegetales. El sweet potato siempre tarda un poquito más. Y como no estoy usando diferentes trastes, estoy cocinando en un solo todo para no ensuciar tanto trastes. Entonces voy como uno a la vez. Primero el brócoli, después la zanahoria y eso rápido se cocina. Y los pongo al vapor y el sweet potato si lo pongo a hervir. Y ahora el camote pues lo pongo a hervir. Y ahora pues solamente toca esperar que salga para añadirlo. Y la mitad de esta mezcla le voy a poner arroz más tarde. Y ahorita ya Milo está comiendo su plato porque ya tenía hambre. ¿Está rico? ¿Te gusta? Ay, qué rico está esa comida. Mira, hay que limpiar este mueble porque ya está sucio por ahí. Me gusta tenerle siempre limpio aquí. Casi todos los días le limpiamos su plato, le cambiamos, le lavamos los trastes. Y vean cómo se lo está devorando. Qué rico estaba esa comida que mamá le prepara. Lo único es que ahorita le voy a limpiar los bigotes porque como yo le pongo cúrcuma a su comida, que es muy buena para ellos, pues le mancha los bigotes porque la cúrcuma mancha. Es lo único que no me gusta de la cúrcuma, pero de ahí en fuera la cúrcuma no solamente es buena para ellos, pero también para nosotros. Pero rápido agarro una servilleta mojada y le limpio los bigotillos. Para que no me vaya a manchar los sofás porque el va y se arrastra, o la carpeta porque va y se arrastra y se empieza a dar vueltas y a revolcar allá. Anda tranquilado porque yo le corto el pelo, pero yo como yo, pues como yo no soy profesional, vean los bigotes. Solo lo tranquilo. Ya no hay, ya se acabó, ya no busque más. Ya no hay, ya se acabó, ya no busque más. Ay, pero ya estaba vacío ese plato, muchacho. Cuando él hace eso es porque está pidiendo más. Lo mueve, lo mueve, lo mueve para que uno escuche que quiere más. Qué rico. Me gusta ponerle el parsley crudo porque es mucho más eficiente para ellos. Es mejor, lo aprovechan mejor que seco. Ya esclarecí un poco aquí esta área del comedor. Ayer estaba lleno. Ayer por la mañana cuando les hice la toma o la escrave, estaba lleno de cosas. Entonces ya quité todo, nada más dejé las ramas que voy a, estoy mirando que voy a usar. Y ya pinté esta mañana la base que compré, no que compré, perdón, la base que voy a ocupar para el arreglo de la iglesia. Y vean, ese es el color que salió. Por ahí tenía como un sticker pegado y no se lo quité. Y bueno, no se va a notar porque las ramas pues lo van a cubrir. Pero creo que le hace falta un poquito más de color oscuro. No sé. Porque las ramas que quiero ponerle son de este color. Es un poquito claro el color, aunque voy a combinar otros colores oscuros, pero siento que está un poco claro. O sea, qué bueno que ya voy a empezar porque necesito pues ver si funciona, si no funciona, que le quito, que le pongo. También necesito ir a comprar el foam, la cosa esa verde, no sé cómo se llama en español, pero donde se ensartan las ramas, lo que se le pone a los floreros, a los arreglos florales naturales también. Hay unos para agua y otros que solamente son para arreglos. Así como este, entonces necesito comprar uno porque como este es un arreglo para la iglesia o va a ser un arreglo para la iglesia, pues necesita ser hecho correctamente pues como para la iglesia. Si fueran para mi casa, pues solamente las pondría dentro de la base ya porque eso es lo que hago. Pero no, pues no es para mi casa. Va a ser para la iglesia. Entonces necesito ir a comprar eso para hacerlo bien. Ayer ya no pude seguir grabando porque Mr. Cardeña tuvo su cita con su cardiólogo ayer. Era un follow-up appointment como una cita de seguimiento. Entonces lo acompañé y después nos tomamos ya la tarde libre. Los dos ya no hicimos nada. Estas ramas que están aquí son unas ramas de Magnolia y son mis hojas preferidas. Son las que voy a utilizar yo creo este año. Porque las tengo del año pasado. Me encantan. Me gustan muchísimo la verdad estas hojas o estas ramas. Y las voy a combinar yo con estas. Estoy mirando. Estas ramas las compré también el año pasado. Estas son de la tienda de At Home. Les hice una historia por ahí en Instagram y también aquí en la comunidad. Creo que les puse una foto por si las querían conseguir ustedes porque yo sé que a lo mejor muchos de ustedes están mirando que en Instagram muchas compañeras están decorando con estos colores. Estas son muy similares a las que vendió el año pasado la tienda de Aifloro. Y eso solamente cuestan 10 dólares cada una. Las de Aifloro estaban más caras. La verdad no sé si este año todavía estén pero si estaban un poco más caras. A mí la verdad este color es muy bonito pero para mi casa no creo. No lo voy a poner. El año pasado no sé si las puse las usé o no. No me recuerdo la verdad muchachas pero este año no las voy a usar. Creo yo. Lo que estoy planeando es a lo mejor intentar pintarlas en otro color. A ver qué me sale o qué me resulta pero no creo que voy a utilizarlas este año. Lo que voy a usar va a ser este color y pues algunas calabazas también este año. Ya verán qué bonito va a quedar. Lo que pasa es que este año mi casa se mira diferente. Mi casa está un poco ya más amplia. Tengo cortinas en color off-white que es como si fueran blancas. Tengo, o sea, todo este año cambió dentro de mi casa y se va a ver bonito. Recuerden que nosotras decoramos para nosotras, para nuestra familia. Entonces hay que asegurarnos que lo que pongamos nos gusta a nosotras. Vean, por aquí tengo esta base también. Esta base es de la tienda de Target del año pasado o antepasado también pero esta tiene como un color mostaza. No sé si la vaya a usar este año. Esto no es de aquí. Esto lo voy a poner a vender. Es una máquina para depilar. Aquí están estos libros que compré el año pasado. Este creo que todavía está hasta con su plástico. Este le acabo de quitar el plástico. Los compré los dos el año pasado. No sé si se recuerden que se los compartí. Hice un haul de compras creo que por esta misma fecha a lo mejor. No recuerdo. Pero dije, los compré para cuando ya estuviera mi casa remodelada y que a lo mejor en algún lado los iba a ocupar. Y pues sí, con la novedad acá hasta creo que me faltan unos cuantos libros para acomodar todo lo que quiero acomodar. Vean, tiene el plástico todavía. Todavía no lo abro. Ahora lo voy a abrir pero tengo la mano ocupada. Y este también. Este ya le quité el plástico anoche. Este lo compré también el año pasado pero estaban nuevos. Esta base por aquí ya la tenía pero no me gusta mucho el color. Es de Target también pero como que el color no me gusta mucho. Entonces creo que la voy a vender. La saqué. Y bueno, esta es esta sí es nueva. Es una base preciosa, hermosa que ya se los voy a compartir junto con otras en un pequeño haul de compras. muchachas pero sí, esto es lo lo que tengo. Estas ya las tenía también. Están nuevas. Pero apenas las saqué no son muchas las cosas que tengo arriba. No sé si ya les conté eso. Porque saben que tuve que parar porque tenía que salir afuera a chequear algo. Entonces paré cuando estaba grabando y no sé qué les dije y qué no les dije o si estoy repitiendo otra vez discúlpeme si les vuelvo a repetir lo mismo pero les quería decir que subí pues ayer a ver qué era lo que tenía arriba y pues resulta que no tengo mucha decoración de otoño. Praise the Lord. Creo que vendí todo y me quedé con bien poquita. Tenía solamente dos canastas y una de las canastas era puras ramas. Tenía puras ramas. Y la otra tenía muy poca decoración pero decoración que creo que que puedo usar y que si no pues la voy a vender. Por aquí tengo estos paquetes que me llegaron también. Tengo que abrirlos pero yo no sé si los voy a abrir con ustedes pero no sé si hoy en este video. Ayer les mostré estos dos de arriba y luego en la tarde llegó el de abajo y hoy me llegó este otro. Entonces la verdad no sé ni qué sea lo que viene en cada caja. Este se abrió. Viene abierto. No sé ni qué sea. Oh, creo que ya sé qué es esto. Estas no son colaboraciones. No son sponsors. Estos solamente me enviaron los productos para probarlos. Pero no sé si abrirlos hoy porque ayer grabé y pues tengo que juntar todo el video. No sé qué tan tan largo sea ya el video. Muchas gracias. Pero por supuesto que les comparto que me llegó. que me llegó. No sé si te lo que está en el video. No sé si te lo que está en la caja. Gracias.